Pero hoy voy a jugar como si Minecraft tuviera 40.000 años, bueno, mejor dicho, 10 años o 20 o 30, que sería más o menos, por así decirlo, en blanco y negro. Ahora mismo lo estaréis viendo ya en blanco y negro y diréis, madre mía, madre mía, sí chicos, sí, mola un huevo, o sea... A ver, es un poco, no es tan complicado jugar en blanco y negro, no os voy a mentir, no es tan complicado, es incluso igual de complicado, no tiene ningún misterio. Pero me hacía gracia hacer este vídeo porque es un poco curioso, ¿sabes? Tampoco quiero que sea muy largo porque el propósito del vídeo es la curiosidad de poder ver el Minecraft en blanco y negro, ¿sabes? Como si el Minecraft hubiese existido hace 50 años, en los años 70, en los años 60, bueno, ahí había tíateles de color, pero bueno, no mucha gente las tenía. Por los años 60, más o menos, sería, ¿cómo sería jugar a Minecraft, sabes? Entonces, es una experiencia que quería vivir, jugar en blanco y negro, en las televisiones antiguas o los ordenadores antiguos. Es cierto que no iría el Minecraft a, a ver, 60 FPS, pero me suele ir porque he puesto la gráfica para que no me vaya a más de 60. Pero si pongo ilimitado, el Minecraft me suele ir a 1000 FPS, 800 FPS. Si lo, obviamente, el Minecraft en los años 60 no iría a 1000 FPS, pero bueno, que yo, ¿sabes? En blanco y negro, en blanco y negro es como si fuera 10, 20, 30 años, o sea, básicamente. Así que, chicos, dicho esto, vamos a ganar la partida, que es el propósito por el que yo juego a Equos, no voy a jugar para perder. Así que, dicho esto, me da igual que el vídeo dure poco, yo solo quiero ganar. Y no voy a alargar el vídeo, yo solo quiero ganar. Oye, su huevo. Ah, y la, ¿cómo se cuida la gente? Si es que, es que aquí la gente se cuida, de verdad, o sea, como los gemeros en Clash Royale. Lo mismo, ¿cómo se cuida la gente? No, no, no escatiman gastos, no escatiman gastos la gente. Vale, tenemos aquí al tío, que se piensa que nos va a hacer el lío de Montepío, y no es así, porque ahora va a querer saltar pa' un lado y no va a poder. Vale, 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 hacemos un pa' arriba, súper importante, chicos, pura estrategia. Vale, el tío se da hacia atrás, porque ha visto que no tiene probabilidades. Vale, pa' abajo, ahí está, chicos, hacia abajo. Vale, nos lo hemos quitado de encima. Ahora, lo primordial es romperle el huevo, es lo primordial. Vale, así que vamos a lanzarnos por aquí, por aquí, por aquí, ponemos los bloques antes. ¡Madre mía, vaya jugadas, por favor, en blanco y negro! Si es que, no seré yo el mejor del mundo, no se ven muy bien los bloques, pero se distingue perfectamente. Igual, se graba de otra forma, pero bueno, yo como lo estoy viendo ahora, porque después depende mucho del móvil donde lo veáis. Porque, si lo veis desde una pantalla Super AMOLED, que son las pantallas de los móviles Samsung, pues los negros se van a ver más intensos. Entonces, igual, no lo distinguís bien, pero si lo visteis desde una pantalla IPS, se tiene que ver bien. Así que, chicos, dicho esto, dejo ya el tema del blanco y negro. Si os mola bien, si no, pues voy a dejar, de hecho, voy a dejar este mismo gameplay, lo voy a dejar a mitad de vídeo, tal cual, o sea, en color. Voy a dejarlo en color y voy a dejarlo en blanco y negro. Así que, chicos, espero que os mole la idea. Es que, a ver, lo he hecho desde el... si lo queréis hacer vosotros, porque si lo queréis hacer vosotros, pues lo podéis hacer perfectamente. Lo podéis hacer. Tenéis que ir a la configuración, en Windows, y hay una opción que se llama lupa, y dentro de la lupa, si tenéis Windows 10, lo podéis poner en sepia, lo podéis poner en blanco y negro, lo podéis poner en colores invertidos. Entonces, yo lo estoy grabando desde las dos formas. Lo estoy grabando desde blanco y negro, y lo estoy grabando desde el color. Así que, chicos, os voy a dejar este mismo gameplay después en color, ¿sabes? Después del vídeo, o sea, que si queréis verlo en color, os vais al final del vídeo y estará el mismo en color. Es decir, va a ser como un doble vídeo en un mismo vídeo. ¡Madre mía, que PvP! ¡Madre mía, que PvP! ¡Vaya combo, eh! Vaya combo le hemos metido ahí al pavo, ¿vale? La diferencia de espada. Ahí me merecía ganar yo por el pedazo de combo que le he hecho. Pero ha sido por la diferencia de espada, y mira, prefiero morir. Sinceramente, prefiero morir porque para la espada de mierda que tenía, de verdad, esa espada... No me valía para nada. Es que ir con una espada de madera, chicos, se nota muchísimo la diferencia. Y más aún en overpower, porque ahí, si llego a tener una espada, esta espada, lo hubiese reventado, ¿sabes? Hubiera muerto ya hace mucho tiempo. En overpower hay muchísima diferencia entre espadas, así que es muy importante, es primordial... Comprarse una espada mejor, que por un poco más de hierro merece la pena. Yo simplemente, bueno, me he cogido la de madera, pues porque la cogí de una forma rápida tal... Y fue un error, un error por parte mía, el no haberme cogido después una de piedra. Así que, chicos, culpa mía, pero bueno, no pasa nada. Cogemos por aquí el resto del iron... Y, hostia, una espada de iron, chaval... Una espada de iron nos vendría también muy bien, ¿eh? Yo no quiero decir nada. Sé que tengo armadura, me cojo otra, ya que me he confundido por si se rompe esta, que nunca se sabe porque en este modo de juego es muy fácil que se rompan las armaduras, ya que se pegan muchos golpes. Vamos a coger más manzanas de oro. Es que, de hecho, mira, un picochetado, que ya me estoy oliendo yo la obsidiana desde muy lejos. Y, lo dicho, igual os molesta que os deje el mismo gameplay, pero con color. Pero, bueno, es que es para los dos gustos, ¿sabes? Si lo queréis ver en color, pues, lo dicho, os vais... Os dejo el minuto en la pantalla para que lo podáis ver. Así que, chicos, dicho esto, vamos a ir a por el equipo rosita. Diréis, ¿por qué? Pues porque me da a mí la gana. No sé por qué, chicos. No sé si fue el que me mató antes. No. No fue el que me mató antes. Vamos a ir a por el verde, tío. Vamos a ir a por el verde que se ha librado antes de una de la de Dios, de lo que se ha librado. Así que vamos a ir a por él. Le está cubriendo el huevo como si no hubiera un mañana, ¿eh? O sea, a este hombre le gusta mucho cubrir el huevo. Pero lo que no sabe es que no te va a servir de nada. Porque, mira... ¡NOL! ¡Qué cagada! ¿Vale? Tranquilidad, ¿eh, chicos? Estoy un poco manco. ¿Vale? Vale, ahí la ha cagado. Ahí la... ¿Por qué no le muevo? ¡WTF! ¿Habéis visto que no le he movido una mierda? ¡Que te caigas! ¡No se cae! ¡Que le he cogido con ángulo! No lo entiendo. Chicos, menos mal. Y se cae por el sitio más inhóspito, ¿sabes? Y después se cae por el sitio. No lo entiendo, chicos. ¿Vale? Ya me estoy poniendo nervioso. Ya me estoy poniendo nervioso. Vale, 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 vale. Perfecto. Aquí ya no nos tira. Vale, nada. Como no tiene nada, pues no le va a dar tiempo a hacer prácticamente. Aunque nos pegue por ahí, no pasa nada porque no me va a mover el ángulo. Así que perfecto. Huevo roto en tres. Huevo roto en dos. El tío creo que, de hecho, ya ha escapado de su isla. Sí, se está yendo por ahí. Vamos a... Vamos a perseguirle. Porque estoy viendo que este hombre nos va a dar problemas. Vale, creo que le está persiguiendo el rosa. No me digas que son team. No me digas que son team porque el team es baleable, compañero. No hagáis team, que no se pueda hacer team. Que no me vea. Está ahí el tío. Están haciendo team. Pues lo voy a matar, por listo. Ahora, aunque te defienda tu compañero. ¡Hala! El team a la verguita, el team. Es que de verdad, ¿por qué la gente hace team? No lo entiendo, sinceramente. Vamos a irle por el rosa. Vale, está ahí el rosa. Creo que está yendo por mi cama. Está yendo... Bueno, por mi cama. Como si estuvieran Bedward, ¿sabes? Está yendo por mi huevo. Vale, yo voy a por el suyo y él va por el mío. Así que no pasa nada. Un huevo por huevo. Dicho esto, vamos a coger un poco de filetes, que no viene nada mal. Nos los comemos, porque sin comida no se puede hacer absolutamente nada. Dice que nunca ha visto ningún youtuber, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues nada, oye. Yo el inglés, ya sabéis que no lo manejo muy bien. Bueno, en realidad sí, pero es que yo o comento o traduzco. Las dos cosas no puedo hacer a la vez. También os lo digo. Vale, vamos a picarle, ¿ves? El rosita. Qué pesa... Y se llama Mine, como el mapa este de Mine. Vale. Huevo roto a la perfección. Quedamos... Bueno, queda solo un equipo con huevo, en realidad. Me gustaría mucho, y lo digo totalmente en serio, me gustaría mucho una espada de hierro, ¿eh? Y me gustaría... No sabéis cuánto me gustaría. De hecho, ¿sabéis por qué el tío ha dejado su huevo al descubierto? Bueno, a ver, al descubierto. ¿Sabéis por qué el tío no se ha preocupado por proteger su huevo? Básicamente porque ha cogido tantos diamantes que ahora mismo estará full iron. Ahora mismo seguro que el tío está full iron. Es que os juego lo que queráis. Vale, jode, 14, ¿eh? Solo por dos. Ya verás. Ya veréis como el tío sale de ahí. Míralo, míralo, míralo. Se le ve en una esquina. Está con pechera, está con pechera. ¿Ves cómo lo sabía que el tío se iba a chetar? Ahí está, chetadito el tío. Chetadito, bien chetadito. Jue. Es que lo sabía. Vale, no pasa nada, chicos. Vamos a luchar contra corriente. Contra corriente. Vale, vamos a ir a por él. Literalmente. Me da igual que me mate, chicos. Yo solo quiero sacar una partida épica. Vale, o mejor vamos a ir a por el purple. Vamos a crear una especie de conflicto. Pues mira, vamos a jugar con la estrategia, ¿vale? El tío, ahí está. Va a venir a por mí y no hay puente. Jue, el purple. El purple, ¿eh? Jue, el purple. El purple. ¿Cómo se la juega el hombre este? Chicos. Vale, vale, vale. Escapo, escapo, escapo. Perdonad por el silencio. Perdonad por el silencio, chicos. Pero tengo que estar con centration. Concentration in the world. Concentration. Vale, vale, vale. Escapo perfectamente. Escapo perfectamente. El tío, ¿dónde está? Vale, me está persiguiendo muy de cerca, pero no pasa nada. Creo que le podemos atajar por aquí. Vale, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Simplemente hay que correr un poquitito, chicos. Hay que correr un poquitito hasta encontrar una vía de escape. Y nos vamos, que nos vamos. Así que, venga, vale. Tapamos ahí. Y creo que nos ha dado toda la vuelta. Lo que pasa es que no se hace a dónde ir, chicos. No se hace a dónde ir. Y me tomo una manzana porque me da tiempo. Aunque me pegues, me da igual. Me da tiempo y me da regeneración. Así que perfecto. Por favor, por favor, por favor. ¡Lol! ¡Lol! O sea, pero ¿por qué la gente de verdad tiene este pin tan exagerado? Vale, 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 vale. Nos salvamos igualmente. Nos salvamos igualmente. De hecho, voy a irme por aquí. A ver si puedo irme por aquí. Ahí está, ahí está, ahí está. Vale, es que mirad cómo empuja. ¿Os parece normal eso, chicos? O sea, empuja muchísimo este hombre. Vale, muchísimo cuidado. Vaya escapada que nos hemos marcado, ¿eh? Joder, esto es exagerado. Vale, atención. Vale, 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 vale. Escapado, escapado, escapado. No me lo creo, no me lo creo. Vale, este hombre, de verdad. O sea, ¿están haciendo timo? ¿Qué es esto? No lo entiendo. De verdad os lo digo que no entiendo esta gente. O sea, me ha empujado por detrás un hombre. No será él. Tiene que ser él, ¿eh? Vale, no, no. Ha muerto el Purpel. No me lo creo. Bueno, están pasando unas cosas más extrañas, compañeros. Están pasando unas cosas más extrañas que no me lo creo ni yo. Vale, vamos a coger por aquí la pechera. Ahí está. Vale, perfecto. ¿Veis la armadura? Al final me ha servido. Compré dos armaduras y al final me sirven. Vale, perfecto. Nos ponemos esto por aquí. Y esta partida ya os digo que va a estar complicada, ¿eh? Esta partida ya os digo que va a estar muy, pero que muy complicada. Vale, vamos a ir a por el tío directamente. Ahora que vamos más chetados, podemos permitirnos el lujo de luchar contra él en un cara a cara. Y es que el Purpel no hace nada al hombre, ¿eh? El Purpel no hace una mierda. Ahora vamos igual... Joder, tío. A ver, paro de... ¡Tío, me trabo! Venga, lucha ahora, lucha ahora. Venga, ¿ahora quién es el que huye? ¿Lol? Vaya manzana, ¿no? O sea, vale, vale, vale. Pensé que era una noche. Digo, no me fastidies que se va a tomar una noche el tío este. Vale, ¿qué PVP? Debería de ganar, ¿eh? Joder, qué PIN, qué PIN tiene el pavo, tío. Vale, mira. ¡Oh! Vaya combo le he metido, compañero. Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no. Para de tomarte manzanas de oro, compañero. Vale, el casco se la ha roto. El casco se la ha roto. Ahí está, está a punto de pillar el hombre. Vale, perfecto y muerto. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Madre mía, qué batalla! ¡Por favor! ¡Qué pedazo de batalla! En blanco y negro, chicos. En blanco y negro. Vaya pedazo de batalla. Venga, va. Vamos a ir directamente a por el Purpel. Si lo queréis ver en color, ya os digo. Si lo queréis ver en color, adelantar el vídeo que estará ahí. Así que, ya os lo digo. Vale, el Purpel ha ido por arriba. El Purpel ha ido por arriba. Vale, estoy muy nervioso, chicos. Porque no tengo huevo y como muera, estoy muerto. Bueno, a ver, es lógico, ¿sabes? Como muera, estoy muerto. No voy a estar vivo. El tío tiene arco. Es que no sé por qué me ha dado. Me ha dado la venada. Creo que tiene arco, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? Vale, vale. A ver, a ver, a ver si el tío se la juega un poco, ¿vale? Si consigo que el tío se la juega un poco, ganamos la partida. Pero, por Dios, no se ponen los bloques. Perdemos por esto, ¿eh? Perdemos por esto. ¡Jobar, tío! Nos han puesto los pinches bloques. De verdad, macho. Nos han puesto los pinches bloques. ¿Vale? Mucho cuidado, ¿eh? Si no miramos hacia arriba, tío, no se puede lanzar a por nosotros. Perfecto, perfecto. Aquí está, aquí está, aquí está. El tío se ha quedado sin bloques. Snoop. Confirmao que el tío Snoop. Confirmao. Confirmao. Vale, el tío no controla mucho de Minecraft, ¿eh? También os lo digo. No pasa nada, ganamos la partida. Menos mal que ganamos la partida. Pues no me la esperaba ganar, ¿eh? Sinceramente, no me la esperaba ganar de ninguna de las formas. Le rompemos el huevo. Tres, dos, uno, cero. Ahí está, vale, perfecto. Huevo roto. El compañero reaparece. Está por aquí escondido, seguro. Ha intentado escapar. Le quería picar el suelo, ¿sabes? Le quería picar el suelo. ¡Y ganamos la partida! ¡Sí, señor, chicos! ¡Y ganamos la partida! Así que... Bueno, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Os dejo ahora mismo el mismo vídeo en color. Y dicho esto, chicos, dar like, comentar, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Una metita de 1.500 likes, chicos. Una metita de 1.500 likes. Sé que vosotros podéis. Os dejo con el mismo vídeo en color. Buena a todos, chicos. Nos encontramos aquí. En un día de partida de Minecraft. Y esta vez nos encontramos, chicos, en la modalidad de Eggworks. Y como podéis ver, hoy voy a jugar como si Minecraft tuviera 40.000 años. Bueno, mejor dicho, 10 años o 20 o 30. Que sería, más o menos, por así decirlo, en blanco y negro. Ahora mismo lo estaréis viendo ya en blanco y negro. Y diréis, madre mía, madre mía. Sí, chicos, sí, mola un huevo. O sea, a ver, es un poco... No es tan complicado jugar en blanco y negro. No os voy a mentir. No es tan complicado. Es incluso igual de complicado. No tiene ningún misterio. Pero me hacía gracia hacer este vídeo porque es un poco curioso, ¿sabes? Tampoco quiero que sea muy largo porque el propósito del vídeo es la curiosidad de poder ver el Minecraft en blanco y negro, ¿sabes? Es como si el Minecraft hubiese existido hace 50 años, en los años 70, en los años 60. Bueno, ahí había tíateles de color. Pero bueno, no mucha gente las tenía. Por los años 60, más o menos. ¿Cómo sería jugar a Minecraft, ¿sabes? Entonces, es una experiencia que quería vivir, jugar en blanco y negro en las televisiones antiguas o los ordenadores antiguos. Es cierto que no iría el Minecraft a... A ver, 60 FPS, pero me suele ir porque he puesto la gráfica para que no me vaya más de 60. Pero si pongo ilimitado, el Minecraft me suele ir a 1000 FPS, 800 FPS. Si lo... Obviamente, el Minecraft en los años 60 no iría a 1000 FPS. Pero bueno, que yo, ¿sabes? En blanco y negro. En blanco y negro es como si fuera hace 10, 20, 30 años. O sea, básicamente. Así que, chicos, dicho esto, vamos a ganar la partida que es el propósito por el que yo juego a Equos. No voy a jugar para perder. Así que, dicho esto, me da igual que el vídeo dure poco. Yo solo quiero ganar. Y no voy a alargar el vídeo. Yo solo quiero ganar. Oye, ¿su huevo? Ah, y la... ¿Cómo se cuida la gente? Si es que... Es que aquí la gente se cuida, de verdad. O sea, como los gemeros en Clash Royale. Lo mismo. ¿Cómo se cuida la gente? No, no. No escatiman gastos. No escatiman gastos la gente. Vale, tenemos aquí al tío que se piensa que nos va a hacer el lío de Montepío. Y no es así. Porque ahora va a querer saltar pa' un lado y no va a poder. Vale, vale, vale. Hacemos un pa' arriba. Súper importante, chicos. Pura estrategia. Vale, el tío se da hacia atrás porque ha visto que no tiene probabilidades. ¿Vale? Pa' abajo. Ahí está, chicos. Hacia abajo. Vale, nos lo hemos quitado de encima. Ahora, lo primordial es romperle el huevo. Es lo primordial. Así que vamos a lanzarnos por aquí, por aquí, por aquí. Ponemos los bloques antes. ¡Madre mía! Vaya jugadas. Por favor, en blanco y negro. Si es que no seré yo el mejor del mundo. No se ven muy bien los bloques, pero se distingue perfectamente. Igual se graba de otra forma. Pero bueno, yo como lo estoy viendo ahora, porque después depende mucho del móvil donde lo veáis. Porque si lo veis desde una pantalla Super AMOLED, que son las pantallas de los móviles Samsung, pues los negros se van a ver más intensos. Entonces igual no lo distinguís bien. Pero si lo veis desde una pantalla IPS, se tiene que ver bien. Así que, chicos, dicho esto, dejo ya el tema del blanco y negro. Si os mola bien. Si no, pues voy a dejar. De hecho, voy a dejar este mismo gameplay. Lo voy a dejar a mitad de vídeo tal cual. O sea, en color. Voy a dejarlo en color y voy a dejarlo en blanco y negro. Así que, chicos, espero que os mole la idea. Es que, a ver, lo he hecho desde el... Si lo queréis hacer vosotros, porque si lo queréis hacer vosotros, pues lo podéis hacer perfectamente. Lo podéis hacer. Tenéis que ir a la configuración en Windows. Y hay una opción que se llama lupa. Y dentro de la lupa, si tenéis Windows 10, lo podéis poner en sepia, lo podéis poner en blanco y negro, lo podéis poner en colores invertidos. Entonces yo lo estoy grabando desde las dos formas. Lo estoy grabando desde blanco y negro y lo estoy grabando desde el color. Así que, chicos, os voy a dejar este mismo gameplay después en color. ¿Sabes? Después del vídeo. O sea, que si queréis verlo en color, os vais al final del vídeo y estará el mismo en color. Es decir, va a ser como un doble vídeo en un mismo vídeo. ¡Madre mía, qué PVP! ¡Madre mía, qué PVP! Vaya combo, ¿eh? Vaya combo le hemos metido ahí al pavo, ¿vale? La diferencia de espada. Ahí me merecía ganar yo por el pedazo de combo que le he hecho. Pero ha sido por la diferencia de espada y, mira, prefiero morir. Sinceramente, prefiero morir porque para la espada de mierda que tenía, de verdad, esa espada no me valía para nada. Es que ir con una espada de madera, chicos, se nota muchísimo la diferencia. Y más aún en overpower, porque ahí si llego a tener una espada, esta espada, lo hubiese reventado. ¿Sabes? Hubiera muerto ya hace mucho tiempo. En overpower hay muchísima diferencia entre espadas. Así que es muy importante, es primordial comprarse una espada mejor. Que por un poco más de hierro merece la pena. Yo simplemente, bueno, me he cogido la de madera pues porque la cogí de una forma rápida tal. Y fue un error, un error por parte mía el no haberme cogido después una de piedra. Así que, chicos, culpa mía. Pero bueno, no pasa nada. Cogemos por aquí el resto del iron. Y, hostia, una espada de iron, chaval. Una espada de iron nos vendría también muy bien, ¿eh? Yo no quiero decir nada. Sé que tengo armadura. Me cojo otra ya que me he confundido por si se rompe esta. Que nunca se sabe porque en este modo de juego es muy fácil que se rompan las armaduras. Ya que se pegan muchos golpes. Vamos a coger más manzanas de oro. Es que, de hecho, mira, un picochetado que ya me estoy oliendo yo la obsidiana desde muy lejos. Y lo dicho, igual os molesta que os deje el mismo gameplay pero con color. Pero bueno, es que es para los dos gustos, ¿sabes? Si lo queréis ver en color, pues lo dicho, os vais, os dejo el minuto en la pantalla para que lo podáis ver. Así que, chicos, dicho esto, vamos a ir a por el equipo rosita. Diréis, ¿por qué? Pues porque me da a mí la gana. No sé por qué, chicos. No sé si fue el que me mató antes. No. No fue el que me mató antes. Vamos a ir a por el verde, tío. Vamos a ir a por el verde que se ha librado antes de una de la de Dios. De lo que se ha librado. Así que vamos a ir a por él. Está cubriendo el huevo como si no hubiera un mañana, ¿eh? O sea, a este hombre le gusta mucho cubrir el huevo. Pero lo que no sabe es que no te va a servir de nada. Porque mira. ¡Nol! ¡Qué cagada! ¿Vale? Tranquilidad, ¿eh, chicos? Estoy un poco manco. ¿Vale? Vale, ahí la ha cagado. ¿Por qué no le muevo? ¡What the fuck! ¿Habéis visto que no le he movido una mierda? ¡Que le caigas! ¡No se cae! ¡Que le he cogido con ángulo! No lo entiendo. ¡Chicos! ¡Menos mal! Y se cae por el sitio más inhóspito, ¿sabes? Y después se cae por el sitio... No lo entiendo, chicos. ¿Vale? Ya me estoy poniendo nervioso. Ya me estoy poniendo nervioso. Vale, 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 vale. Perfecto. Aquí ya no nos tira. Vale, nada. Como no tiene nada, pues no le va a dar tiempo a hacer prácticamente. Aunque nos pegue por ahí, no pasa nada porque no me va a mover el ángulo. Así que perfecto. Huevo roto en tres. Huevo roto en dos. El tío creo que de hecho ya ha escapado de su isla. Sí, se está yendo por ahí. Vamos a perseguirle. Porque estoy viendo que este hombre nos va a dar problemas. Vale, creo que le está persiguiendo el rosa. No me digas que son team. No me digas que son team porque el team es baneable, compañero. No hagáis team. Que no se pueda hacer team. Que no me vea. Está ahí el tío. Están haciendo team. Pues lo voy a matar. Por listo. Ahora, aunque te defienda tu compañero. ¡Hala! El team a la verguita, el team. Es que de verdad. ¿Por qué la gente hace team? No lo entiendo, sinceramente. Vamos a irle por el rosa. Vale, está ahí el rosa. Creo que está lleno por mi cama. Está lleno, está... Bueno, por mi cama. Como si estuviera en Bedward, ¿sabes? Está lleno por mi huevo. Vale, yo voy a por el suyo y él va por el mío. Así que no pasa nada. Un huevo por huevo. Dicho esto, vamos a coger un poco de filetes. Que no viene nada mal. Nos los comemos. Porque sin comida no se puede hacer absolutamente nada. Dice que nunca ha visto ningún youtuber. No sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues nada, oye. Yo el inglés ya sabéis que no lo manejo muy bien. Bueno, en realidad sí. Pero es que yo o comento o traduzco. Las dos cosas no puedo hacer a la vez. También os lo digo. Vale, vamos a picarle beso, el rosita. Qué pesa... Y se llama Mine, como el mapa este de Mine. Vale. Huevo roto a la perfección. Quedamos... Bueno, queda solo un equipo con huevo en realidad. Me gustaría mucho, y lo digo totalmente en serio. Me gustaría mucho una espada de hierro, ¿eh? Y me gustaría... No sabéis cuánto me gustaría. De hecho, ¿sabéis por qué el tío ha dejado su huevo al descubierto? Bueno, a ver, al descubierto. ¿Sabéis por qué el tío no se ha preocupado por proteger su huevo? Básicamente porque ha cogido tantos diamantes que ahora mismo estará full iron. Ahora mismo seguro que el tío está full iron. Es que os juego lo que queráis. Vale, jode, 14, ¿eh? Solo por dos. Ya verás. Ya veréis como el tío sale de ahí. Míralo, míralo, míralo. Se le ve en una esquina. Está con pechera, está con pechera. ¿Ves cómo lo sabía que el tío se iba a chetar? Ahí está, chetadito el tío. Chetadito, bien chetadito. Jue. Es que lo sabía. Vale, no pasa nada, chicos. Vamos a luchar contra corriente. Ah, contra corriente. Vale, vamos a ir a por él. Literalmente. Me da igual que me mate, chicos. Yo solo quiero sacar una partida épica. Vale, o mejor vamos a ir a por el purple. Vamos a crear una especie de conflicto. Pues mira, vamos a jugar con la estrategia, ¿vale? El tío, ahí está. Va a venir a por mí y no hay puente. Jue, el purple. El purple, ¿eh? Jue, el purple. El purple. ¿Cómo se la juega el hombre este? Chicos. Vale, vale, vale. Escapo, escapo, escapo. Perdonad por el silencio. Perdonad por el silencio, chicos. Pero tengo que estar concentration. Concentration in the world. Concentration. Vale, vale, vale. Escapo perfectamente. Escapo perfectamente. El tío, ¿dónde está? Vale, me está persiguiendo muy de cerca, pero no pasa nada. Creo que le podemos atajar por aquí. Vale, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Simplemente hay que correr un poquitito, chicos. Hay que correr un poquitito hasta encontrar una vía de escape. Y nos vamos, que nos vamos. Así que, venga, vale. Tapamos ahí. Y creo que nos ha dado toda la vuelta. Lo que pasa es que no sé hacia dónde ir, chicos. No sé hacia dónde ir. Y me tomo una manzana porque me da tiempo. Aunque me pegues, me da igual. Me da tiempo y me da regeneración. Así que, perfecto. Por favor, por favor, por favor. ¡Lol! ¡Lol! O sea, ¿pero por qué la gente de verdad tiene este Pinterest exagerado? Vale, 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 vale. Nos salvamos igualmente. Nos salvamos igualmente. De hecho, voy a irme por aquí. A ver si puedo irme por aquí. Ahí está, ahí está, ahí está. Vale, es que mirad cómo empuja. Muchísimo cuidado. Vaya escapada que nos hemos marcado, ¿eh? Joder. Esto es exagerado. Vale, atención. Vale, 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 vale. Escapado, escapado, escapado. No me lo creo, no me lo creo. Vale, este hombre, de verdad. O sea, ¿están haciendo timo? ¿Qué es esto? No lo entiendo. De verdad os lo digo. Que no entiendo esta gente. O sea, me ha empujado por detrás un hombre. No será él. Tiene que ser él, ¿eh? Vale, no, no. Ha muerto el Purpel. No me lo creo. Bueno, están pasando unas cosas más extrañas, compañeros. Están pasando unas cosas más extrañas que no me lo creo ni yo. Vale, vamos a coger por aquí la pechera. Ahí está. Vale, perfecto. ¿Veis la armadura? Al final me ha servido. Compré dos armaduras y al final me sirven. Vale, perfecto. Nos ponemos esto por aquí. Y esta partida ya os digo que va a estar complicada, ¿eh? Esta partida ya os digo que va a estar muy, pero que muy complicada. Vale, vamos a ir a por el tío directamente. Ahora que vamos más chetados, podemos permitirnos el lujo de luchar contra él en un cara a cara. Y es que el Purpel no hace nada al hombre, ¿eh? El Purpel no hace una mierda. Ahora vamos igual... Joder, tío. A ver, paro de... ¡Tío, me trabo! Venga, lucha ahora, lucha ahora. Venga, ¿ahora quién es el que huye? ¿Lol? Vaya manzana, ¿no? O sea, vale, vale, vale. Pensé que era una noche. Digo, no me fastidies que se va a tomar una noche el tío este. Vale, ¿qué PVP? Debería de ganar, ¿eh? Joder, qué pin. Qué pin tiene el pavo, tío. Vale, mira. ¡Oh! Vaya combo le he metido, compañero. Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no. Para de tomarte manzanas de oro, compañero. Vale, el casco se la ha roto. El casco se la ha roto. Ahí está. Está a punto de pillar el hombre. Vale. Perfecto y muerto. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Madre mía! ¡Qué batalla! ¡Por favor! ¡Qué pedazo de batalla! En blanco y negro, chicos. En blanco y negro. Vaya pedazo de batalla. Venga, va. Vamos a ir directamente a por el Purpel. Si lo queréis ver en color, ya os digo. Si lo queréis ver en color, adelantar el vídeo que estará ahí. Así que ya os lo digo. Vale, el Purpel ha ido por arriba. El Purpel ha ido por arriba. Vale, estoy muy nervioso, chicos. Porque no tengo huevo y como muera, estoy muerto. Bueno, a ver, es lógico, ¿sabes? Como muera, estoy muerto. No voy a estar vivo. El tío tiene arco. Es que no sé por qué me ha dado. Me ha dado la venada. Creo que tiene arco, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? Vale, vale. A ver, a ver. A ver si el tío se la juega un poco, ¿vale? Si consigo que el tío se la juega un poco, ganamos la partida. Pero, por Dios, no se ponen los bloques. Perdemos por esto, ¿eh? Perdemos por esto. ¡Jobar, tío! Nos han puesto los pinches bloques. De verdad, macho. Nos han puesto los pinches bloques. ¿Vale? Mucho cuidado, ¿eh? Si no miramos hacia arriba, el tío no se puede lanzar a por nosotros. Perfecto, perfecto. Aquí está, aquí está, aquí está. El tío se ha quedado sin bloques. Snoop. Confirmao que el tío Snoop. Confirmao. Confirmao. Vale, el tío no controla mucho de Minecraft, ¿eh? También os lo digo. No pasa nada, ganamos la partida. Menos mal que ganamos la partida. Pues no me la esperaba ganar, ¿eh? Sinceramente, no me la esperaba ganar de ninguna de las formas. Le rompemos el huevo. Tres, dos, uno, cero. Ahí está, vale, perfecto. Huevo roto. El compañero reaparece. Está por aquí escondido, seguro. Ha intentado escapar. Le quería picar el suelo, ¿sabes? Le quería picar el suelo. ¡Y ganamos la partida! ¡Sí, señor, chicos! ¡Y ganamos la partida! Así que, bueno, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Os dejo ahora mismo el mismo vídeo en color. Y dicho esto, chicos, dar like, comentar, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Una metita de 1.500 likes, chicos. Una metita de 1.500 likes. Sé que vosotros podéis. Os dejo con el mismo vídeo en color. Y también se permite el vídeo en color. Gracias por ver el video.